Les informa Belki Sargueta, el invento de Arturo Corrales como ministro de seguridad en 2013. ¿Cómo logró reducir la tasa de homicidios? Cinco meses después de acusarlo formalmente, Estados Unidos pide en extradición al exoficial de la cúpula policial, Mauricio Hernández Pineda. Y Café asegura, ganancias por venta de café incrementaron un 17%. Te damos los detalles hoy a las 6.30 pm en la página de Diario Tiempo.